Los 10 animales más grandes del planeta. Comenzamos con uno pequeño entre muchas comillas, ya que el oso polar es una especie de mamífero carnívora que habita en el ártico, y es uno de los carnívoros terrestres más grandes del mundo, y los machos pueden llegar a medir hasta 3.5 metros de longitud y pesar más de 600 kilogramos. Las hembras son generalmente más pequeñas, midiendo hasta 2.5 metros de longitud y pesando alrededor de 300 kilogramos. La dieta del oso polar se compone principalmente de focas, pero también puede alimentarse de morsas, ballenas muertas, huevos de aves y otros animales marinos. El hábitat del oso polar incluye las zonas costeras del norte de Europa, América del Norte y Asia. Es un animal adaptado al frío extremo, puede soportar temperaturas de hasta menos 40 grados Celsius. Continuamos con este maravilloso animal, la anaconda verde, también conocida como la anaconda común, es una especie de serpiente no venenosa que se encuentra principalmente en las cuencas del río Amazonas, en América del Sur. Es uno de los reptiles más grandes del mundo, y puede llegar a medir más de 9 metros de largo y pesar más de 200 kilogramos. Aunque las especies más grandes registradas miden aproximadamente 5.5 metros de largo en promedio, las anacondas verdes son depredadores poderosos y se alimentan de una variedad de presas incluyendo peces, mamíferos como capibaras, ciervos, monos y hasta caimanes, así como aves y reptiles. A menudo esperan a sus presas en el agua y las agarran con sus mandíbulas fuertes y afiladas, después las estrangulan hasta matarlas y las tragan enteras. Son conocidas por tener un apetito voraz y pueden ingerir presas mucho más grandes que su propia cabeza. Este octavo puesto se lo lleva la pitón reticulada, es extraordinariamente larga. Sus ejemplares son los más largos que se conocen. En estado salvaje pueden superar los 10 metros y pesar más de 300 kilogramos. En cautividad, en cambio, raramente superan los 5 metros. Su cuerpo aparte de largo es fuerte y elástico. Ofrece una vistosa coloración que incluye en tonos amarillos, pardos y ocres, en dorsos y costados. Se la denomina reticulada por unas estrías negras que delimitan las manchas hexagonales del color pardo oscuro que se ensanchan en los laterales. La alimentación de la pitón reticulada se basa en animales de mayor o menor tamaño, roedores, aves y otros reptiles. Comerá unos o otros en función de lo grande que sea. Las pitones más grandes son capaces de atrapar monos, ciervos grandes, jabalíes, pavos e incluso leopardos. El elefante africano es una especie de mamífero herbívoro que habita en el continente africano, obviamente. Es el animal terrestre más grande del mundo y los machos pueden llegar a medir hasta 4 metros de altura y pesar más de 5.000 kilogramos. Las hembras son generalmente más pequeñas, midiendo alrededor de 2.5 metros de altura y pesando alrededor de 2.500 kilogramos. La dieta del elefante africano se compone principalmente de plantas como hierbas, hojas, cortezas, ramas y frutas. Se alimenta constantemente para mantener su gran tamaño y necesidades nutricionales. El hábitat del elefante africano es variado y se extiende por toda África, desde las zonas desérticas hasta las selvas tropicales. Prefieren vivir en zonas con acceso a agua y vegetación densa, como sabanas, praderas, bosques y humedales. Continuamos con la jirafa. Es una especie de mamífero herbívoro que habita en las sabanas y zonas arboladas de África subsahariana. El animal más alto del mundo, con una altura promedio de 5.5 a 6 metros, aunque algunos individuos pueden superar los 6.5 metros. Los machos son generalmente más grandes que las hembras y pueden pesar hasta 1.4 toneladas. La dieta de las jirafas se compone principalmente de hojas y ramas de árboles altos y arbustos. Para alimentarse, como no, utilizan su larga lengua y sus labios prensiles para agarrar las hojas y ramas y tirarlas hacia su boca. El hábitat de las jirafas incluye las zonas como Kenia, Tanzania, Uganda y Sudáfrica. Sin duda uno de los más temidos del top, el cocodrilo de agua salada, es el cocodrilo más grande del mundo. Los machos pueden medir hasta 6 metros de longitud y pesar más de 1.000 kilogramos, mientras que las hembras son ligeramente más pequeñas, midiendo alrededor de 3 metros de longitud y pesando alrededor de 400 kilogramos. Los cocodrilos de agua salada son carnívoros y se alimentan de una variedad de animales, incluyendo peces, crustáceos, aves, mamíferos y otros reptiles. Son cazadores expertos y pueden esperar pacientemente en el agua durante horas para atacar a su presa. El cocodrilo de agua salada habita en zonas costeras del sudodeste, asiático, el norte de Australia y algunas islas del Pacífico. Son animales muy territoriales y pueden ser agresivos si se sienten amenazados, así que ten cuidado con ellos. De aquí en más nos trasladaremos al océano. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo, con ejemplares adultos que pueden medir hasta 12 metros de longitud y pesar más de 20 toneladas. A pesar de su gran tamaño, el tiburón ballena es un animal amigable y pacífico que se alimenta de pequeños organismos en el agua. El tiburón ballena se alimenta principalmente de plantón, pequeños peces y crustáceos. Utiliza su enorme boca para filtrar grandes cantidades de agua del océano y luego expulsa el agua mientras retiene su comida. A pesar de su gran tamaño, el tiburón ballena es totalmente inofensivo para los humanos y no representa una amenaza. Se encuentra en aguas cálidas y tropicales de todo el mundo, incluyendo las regiones costeras y las islas remotas. Y a menudo se puede encontrar cerca de la superficie del agua. Este sin duda es el animal más mítico de este top. El calamar gigante es uno de los invertebrados más grandes del mundo. Los ejemplares más grandes pueden medir hasta 14 metros de longitud y pesar más de 750 kilos, aunque la mayoría de los ejemplares adultos miden alrededor de 10 a 12 metros de longitud. El calamar gigante es un depredador y se alimenta principalmente de peces y otros cefalópodos, incluyendo otros calamares. Utiliza sus tentáculos para capturar a sus presas y luego los arrastra hacia su pico, donde los despedaza con sus fuertes mandíbulas. Este animal tiene la capacidad de habitar en las profundidades del océano, a profundidades de más de mil metros. Se encuentra en todas las principales cuencas oceánicas del mundo, aunque es más común en aguas frías y templadas. Se sabe poco sobre su comportamiento y hábitos, ya que rara vez se han observado en la naturaleza. La ballena de aleta es una de las especies de ballenas más grandes del mundo, con ejemplares adultos que pueden medir hasta 25 metros de longitud y pesar más de 70 toneladas. Las hembras son generalmente un poco más grandes que los machos. Se alimenta principalmente de krill, un pequeño crustáceo similar al camarón, aunque también pueden comer otros tipos de crustáceos y peces pequeños. Usan un proceso llamado filtración por alimentación que separa el krill del agua del océano. La ballena de aleta se encuentra en todos los océanos del mundo, aunque prefieren aguas frías y templadas. Se sabe que emigran grandes distancias durante todo el año, desde aguas cálidas en los trópicos hasta las regiones polares en busca de alimento. El número 1 y para mí el más hermoso de todos. Tú, es algo magnífico. La ballena azul puede medir hasta 30 metros de longitud y pesar la sorprendente cantidad de 170 toneladas, siendo el animal más grande del planeta. Las hembras suelen ser un poco más grandes que los machos. La ballena azul se alimenta principalmente de krill. El alimento de la ballena azul se encuentra en grandes cantidades en aguas frías y polares. También utiliza el mismo proceso que la ballena de aleta, llamado filtración por alimentación, para separar el krill del agua del océano. Esta ballena se encuentra en todos los océanos del mundo, aunque prefieren las aguas frías y polares durante los meses de verano para alimentarse de krill. Esta ballena también hace grandes travesías en el océano, ya que viaja desde las aguas frías del Ártico y la Antártida hasta las regiones más cálidas en los trópicos durante el invierno para poder reproducirse. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. Si es así, por favor, dejen su like y su comentario. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Hasta la próxima.